La Comisión de Finanzas Públicas que preside el diputado Duay Martínez conoció la solicitud presupuestaria de ministerios y entidades académicas, así como del sector justicia. Para ello, la Sala Legislativa, que analiza la Iniciativa 5974, Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022, escuchó a las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, quienes dieron a conocer su planificación para el próximo año. Posteriormente, los legisladores escucharon a las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala para conocer su plan de acción en materia de educación superior y la serie de programas a implementar, tomando en cuenta las distintas sedes, así como la educación a distancia debido a la pandemia. En materia de justicia, los congresistas escucharon a las autoridades del organismo judicial, quienes acudieron ante la Sala Legislativa para exponer su situación presupuestaria, la necesidad de ampliar la cobertura en materia de justicia y agilizar los procesos implementando tecnología. Además, se presentó el Ministerio Público. En esta ocasión, el ente investigador presentó su plan de trabajo para el año 2022, en el cual se prevé llegar a más departamentos, reducir la mora judicial y promover nuevos sistemas de atención. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.